Música 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 ¡Arriba, mexicanos! ¡Sí los vemos, aquí van las mujeres, aquí van las mujeres! ¡No van a desesperarse en la chiquiatita! ¿Seguimos en hoy, seguimos echando de spade? ¡Vamos luego, nos vemos! ¡N italianas, 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 italianas! ¡Montan de losanna, las chiquiatras! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, señor! ¡El zonecito del rango de sangre! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo, chiquitita! ¡Suéltalo! 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 Vamos a llamar a los estruendosos de corazón. Y vamos para la provincia. Fue a ver. 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 Fue a ver.